Bueno, pues ya queda poquito, poquito para el Mugui, como todos ustedes saben, del 31 de agosto al 3 de septiembre se celebrará este festival y hoy vamos a hablar del Mugui Sunday, el del domingo, ¿no? El de las familias, ¿no, Rafa? Hola, sí, de las familias. Es un evento en sí mismo, ¿no? Mugui Sunday, es un, bajo la marca Mugui, hemos quedado varias, tenemos varios proyectos formados, como el Mugui Amadeus Band, que expresó la hermana, el Mugui Sunday, es un evento en sí mismo familiar, con la música siempre como tejido, ¿no? Que subyace sobre todo el día, pero la familia, los amigos, el disfrutar de las diversas propuestas musicales y gastronómicas, hay detalles que hay, al lado del día, en Buega Franco Española, es un evento, la verdad, que nos hace mucha ilusión, volver a repetir. Bueno, pues el Mugui Sunday es para disfrutar un poco del festival diurno, ¿verdad? Que, bueno, que ya sabemos por la noche, pero por el día también se puede disfrutar de los festivales, ¿verdad, Alejandra? Sí. Bueno, tenemos el Mugui Sunday, tenemos varias actividades, tenemos música, como hemos dicho, y también tenemos, pues, mercado, por ejemplo, ¿no? El domingo es como el día más fuerte del mercado. La verdad es que este año ha sido bastante fácil organizarlo, porque así como en los primeros años no había referencias, era como que nos teníamos que volver locos, pues, para buscar un poco... Hay mucha gente con mucho talento en Logroño, en La Rioja, tenemos un montón de creadores que van a montar el stand de todo tipo. Este año tenemos hasta gente que hace accesorios para mascotas, unas chicas riojanas que han hecho como una versión de la falda regional, pues, para salir. Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que va a ser muy entretenido, muy diverso, con muchos tipos de diferentes propuestas y eso, bueno, también no solo es el domingo, es el viernes y el sábado también, desde la apertura de puertas hasta como las 12 o así, 12 de la noche, y luego ya el domingo todo el día. El domingo todo el día, ¿a qué hora empezamos, Rafa? ¿Hasta qué hora estaremos el domingo? La apertura de puertas es a las 11 de la mañana, nos pilla todo siempre con la legaña de toda la resaca de los días anteriores. Del día anterior, claro. Y cerramos a las 8 de la tarde, con la caída del sol, vamos ya cerrando las puertas. Bueno, ¿y qué novedades podemos encontrar este año? Pues este año, bueno, al margen de un montón de propuestas musicales, que si quieres te las detallo brevemente, arrancamos a las 11 y media, apertura de puertas 11, primera actuación 11 y media, tenemos varias propuestas familiares, como Little Niño descubre a los Rolling Stones, Pim Pam Pum Disco, una discoteca familiar que a los niños les encanta, pero a las padres y a las madres más, Amadeus Movie Band, luego ya por la tarde, La Cosecha Mestizaje Band, Los Flamingos, Tiki Phantoms, Talleres del Indy Hop, o sea, lo que es la propuesta musical, DJs, es muy amplia, ¿no? En particular, reseñar, siempre nos ha gustado que los jóvenes tengan también su espacio en Movie Sunday, y la colaboración que tenemos un año más con Amadeus, con la Escuela Creativa Amadeus, con esa propuesta de Amadeus Movie Band, ¿no?, en donde los alumnos de la Escuela Amadeus pueden desarrollar en directo lo que durante el año van aprendiendo, y entonces hay cinco combos que en el escenario principal actuarán ese día. O sea, aparte, para aquellos jóvenes que no sean de la academia, la Escuela Creativa en sus redes sociales pueden apuntarse también a los talleres que hay exclusivos para ese día. Bueno, ¿qué tipo de creadores, por ejemplo, participan en el Movie Market, Alejandra? Pues mira, tenemos como... a ver, hay muchos creadores que están acompañándonos desde las primeras ediciones, como pueden ser Marc Munch, Tracabán, Tamara Mendaza, La Lumbre Cerámica, De La Rosa Estudio, que es una chica de Arnedo... Este año, como así, de aquí de... la mayoría son riojanos. Están, bueno, La Faldoneta, que son dos chicas, Andrea y Leticia, que han hecho lo que te he dicho antes, la versión de La Falda Riojana. Ana, con Pau Pau Atelier, que va a tener accesorios para mascotas... Bueno, muchísimo talento, ¿no? Muchísima variedad, la verdad es que sí, ¿eh? Muchísimo talento aquí en La Rioja, ¿verdad? Mucho, mucho. De todas las variedades, o sea, que vamos a tener ropa, vamos a tener accesorios... Ropa, complementos, cerámica, de todo. Gafas de sol, que me ha olvidado decir a Fran, también, que nos acompañó el año pasado, Bambanei... ¿Y en qué horario está el Movie Market? Pues mira, el viernes y sábado, desde que se abren las puertas, que es más o menos seis, seis y media, pues hasta las doce, bueno, hay algunos puestos que se quedan más, otros... Pero bueno, doce, doce y media, y luego el domingo, pues desde las once hasta las ocho de la tarde. Hasta las ocho de la tarde, bueno, también decías que había talleres, ¿no?, y exhibición del Indy Hop. Ahí sí, desde el primer año, desde la primera edición de Muguisante, ya en el 2016, cuando hablamos también con la asociación Rioja Swing, ¿no? Nos puso muy de moda hace unos años, ¿no?, el volver a disfrutar del swing, ¿no?, y el Indy Hop. Y bueno, desde nuestra primera edición colaboramos con Rioja Swing haciendo un baile social, ¿no?, una exhibición a media mañana para que todo el mundo pueda ver cómo bailan los chicos de la asociación. Y luego, aparte, tienen talleres exclusivos para ellos, ¿no?, talleres de iniciación, de nivel medio, de nivel más avanzado. Este año contamos con la participación de Gina Portillo e Iker Domínguez de la Escuela de Bilbao Little Harlem. También contamos este año, un poco como novedad, que me preguntabas antes, con la colaboración del gobierno de la Rioja y la CONCAR, la confederación de ONGs de la Rioja, de un soap painting, unos talleres de ilustración impartidos por la Riojana Raquel Marín. Todo de la mano de un proyecto europeo llamado Mind Changers, que como su propio nombre indica, ¿no?, es cambiar las mentes, ¿no?, y poner para que la gente joven ponga un poco el foco en ciertos temas sociales que nos preocupan como el cambio climático o las migraciones. En ese sentido, pues de la mano del, como te decía, pues del proyecto Mind Changers con el gobierno de la Rioja, Raquel Marín hará un soap painting también ahí en el festival, con esta temática de fondo, y los talleres previos que te he comentado para jóvenes entre 15 y 35 años, que se harán a cabo el lunes y el miércoles previos al festival en la Fundación Ibercaja de Logroño. Y para los más pequeños, ¿qué hay, Rafa? Pues ahí, bueno, hay un montón de otros cuadros en la bodega para corretear, y luego aparte hay un montón de propuestas musicales y un montón también de talleres. APIR, la Asociación Premio Francia de Riojana, llevamos también con ellos colaborando tres ediciones, gestiona la enoludoteca del festival, también tenemos ludoteca, y ahí habrá también talleres. Y luego aparte en los jardines de la bodega desarrollarán tres o cuatro talleres diferentes, pues de pintacaras, creación de bolsas tote bag, creación de marcos de fotos. Vamos, tendremos una serie de actividades para que los más pequeños estén entretenidos. Muy bien, pues todos entretenidos, ¿verdad? Los pequeños, los medianos y los grandes. Bueno, vamos a hablar también de esos grupos de música que actúan el domingo, ¿verdad? Que es al final el hilo conductor de ese Movie Sunday. Bueno, tenemos a los Tiki Phantos, ¿verdad? Una banda de música surf, ¿no? Catalana, ¿no? Muy divertida y que yo creo que tiene un directo bastante potente, ¿no? Y yo creo que te gustan mucho los Tiki Phantos, lo que me has dicho. Sí, la verdad que los Tiki Phantos llevamos ya tiempo queriéndolos traer por unas razones u otras nunca podíamos saber aquí, por cuestión de agenda. Y la verdad que son un grupo también que combina mucho con lo que es el Movie Sunday, ¿no? Con ese día más diurno, más sol, como tú has dicho, con esa música de reminiscencias californianas, surferas... Y luego, pues, tan escena, ¿no? Tan espectacular, que yo creo que para las familias, para los más pequeños, para los padres, para las madres, pues van a disfrutar y va a ser una de las actuaciones más importantes de esa jornada. Bueno, nadie conoce a los Tiki Phantos, claro, porque están siempre con la máscara, ¿no? También tenemos a los Flamingos. Los Flamingos, también un grupo de aquí cerquita, de Tudela, que llevamos años detrás de ellos también, ¿no? Con la vista fijada en ellos, un grupo de rock muy divertido, alegre también, fresco. Siempre procuramos poner esa jornada del Sunday y siempre música un poco alegre, ¿no? Aquí estamos, mirad, lo que te digo, ¿no? El cierre del festival con la luz, los amigos. Y es un grupo también muy divertido, ¿no? Con un poco muy fresco. Y la cosecha también, que también hemos visto miembros de aquí, de La Rioja, ¿verdad? Porque tenemos algún compañero que le he visto ahí tocando el bajo. La cosecha, sí, sí. La cosecha es el toque riojano, ¿no?, de este Movie Sunday. Y, bueno, la cosecha desde el momento uno es baile, ¿no? Es ska, rigi y es diversión. O sea, el tiempo de duración de su concierto no va a parar nadie. No va a parar nadie. Luego habrá que ir a las barras a hidratarse porque la verdad que es puro baile la cosecha. Bueno, pues baile, diversión, el Movie Sunday, pues abierto a las familias, a todo tipo de públicos. No se lo pueden perder desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Música y un montón de actividades. Mercado, Lindy Hop, tenemos un montón de actividades y no se lo pueden perder. Bueno, muchísimas gracias, Rafa y Alejandra, por venir aquí a 7 Magazine a contarnos esta interesante programación del domingo del Movie. Muchas gracias. Gracias. Gracias.